El Consejo Político Estatal está conformado por alrededor de 650 militantes del partido. Fue electo en territorio una parte en los seccionales, otra parte está representada por quienes somos expresidentes del partido, por presidentes municipales del partido, por diputados, etc. En los momentos en los que se definirá el método, esos estarán marcados por la reforma, por la ley electoral. Entonces, cuando la ley electoral reglamentaria marque en qué momento se le tiene que avisar al Instituto Electoral cuál será el método de selección, ahí entonces se estarán ajustando las fechas internas del partido. La dirigencia da vistos buenos para llevar a cabo las reuniones del Consejo Político, o sea, se le tiene que informar al órgano nacional cuándo se llevará al Consejo Político y las posturas ya que presenten en este caso los órganos internos son las que validarán el método que tendremos. Esto lo transitamos en el partido de manera cotidiana. Sabemos cómo reaccionar ante la democracia, sabemos cómo reaccionar ante el interés de muchísimos militantes que todos merecen nuestro respeto. Entonces, no es nada que estemos viviendo por primera ocasión. Somos un partido muy fuerte. Hoy por hoy somos el mejor PRI de México.